Puebla, onceavo lugar de viviendas con problemas estructurales por humedad o filtraciones de agua, el 51% en estas condiciones. En Tehuacán, aun cuando el Reglamento de Construcción, artículo 237, señala que el Estado límite por choques contra estructuras adyacentes nunca será menor de 5 centímetros, los tehuacaneros no respetan esa separación entre predios vecinales o casas, lo que fomenta la aparición de humedad. No protegemos nuestros muros, la humedad empieza a derruir también los muros, la junta del mortero que está entre los muros y los propios muros, más y solo de tabique rojo, que es barro, y empieza a derruirse el tabique y con el tiempo esa estructura de muro que carga la loza o carga la otra parte del muro en planta alta, si hay un sismo también puede fallar, no se va a colapsar, pero sí puede fallar y hay que reponer otra vez el muro. El mismo reglamento en sus artículos 66 y 73 apunta que toda la descarga de aguas pluviales deberá canalizarse a una cisterna, obliga al registro de los puntos donde las bocas de tormenta abiertan las aguas a la red respectiva, sin embargo esto no es así, además la bajante pluvial es conectada a la red de drenaje sanitario, por lo que cuando llueve aumente el volumen en la red, al ser el diámetro de la tubería insuficiente, se botan las coladeras. Aunque el reglamento de construcciones de Tehuacán marca que separemos la bajante pluvial de la bajante de aguas negras y que la bajante pluvial, cuando ahora sí que valga la repetición, baja el agua, se vaya a una cisterna de captación pluvial o a un pozo de absorción, en Tehuacán la mayoría no lo separa, la mayoría la bajante pluvial la junta con el de aguas negras y cuando llueve mucho es por eso que los drenajes del centro de la ciudad se botan. Ya sea por humedad, por condensación común en baños, por lo que se recomienda su recubrimiento con loseta cerámica, por filtración perceptible principalmente en las losas o en las esquinas de los muros, capilaridad la más común pero que si llega a elementos confinados es muy difícil erradicar, ya que generalmente viene desde la cimentación de los sustratos del suelo, ante la falta de impermeabilización o preparación de los elementos estructurales, reflejada en la caída de repellado o en la pintura que comienza a botarse. Esta diferencia de temperatura es porque no tenemos una buena ventilación en algún espacio cerrado y esta diferencia de temperatura también puede ser reflejada en baños, en cocinas, la humedad por filtración puede surgir por alguna junta fría, por algunas fisuras, por algunos elementos confinados que no fueron bien construidos y presentan estas grietas. Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.